A toda la gente póngase muy abusada, porque los acuerdos son las chicas de volada, el ritmo del rengue es el ritmo del chinchín, un contato que ya está aquí. Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco. A toda la gente póngase muy abusada, pues llegó el sacudo que te pica de volada, el ritmo del rengue es el hijo del chinchín, pues es abusado porque ya está aquí. Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco, Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco, Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco. A toda la gente póngase muy abusada, pues llegó el sacudo que te pica de volada, el ritmo del rengue es el hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí. Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco, Sancudito loco, Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco, Sancudito loco, hago el que te pica Sancudito loco,